Diego Almeida fue figura en la goleada del juvenil del Barcelona. El año pasado, Diego Almeida tuvo la oportunidad de debutar con la selección ecuatoriana en el amistoso con El Salvador, partido que quedó igualado 1-1. Al igual que Jeremy Sarmiento, Diego Almeida nació en España, en la localidad española de Rubí, pero ha mostrado el deseo de representar a la tri. La joya ecuatoriana sigue generando buenas críticas en las juveniles del Barcelona de España, donde fue figura en la goleada de ayer ante el Gimnastic de Tarragona por la División Juvenil A del Fútbol Español. El partido terminó con un contundente 6-0 a favor de los culés. El periodista Albert Blaya, quien sigue de cerca a los juveniles del Barcelona, tuiteó lo siguiente. No sé qué tendrá en la cabeza Diego Almeida, pero es el central con mejores condiciones pasadoras que ha dado la masía. Lo suyo es una exhibición técnica y de lectura en cada acción. Así poco a poco, Diego Almeida se va consolidando. Esperemos pronto verlo vestido una vez más con los colores de la tricolor. ¿Será que Diego Almeida se convierte en un referente de la selección ecuatoriana? Te leemos en los comentarios. Esto es todo amigos, no olviden suscribirse si les gustó el video y tampoco olviden que en este canal tú eres el crack.